Y Jimin y Jungkook estarán juntos en el servicio militar por este motivo. Bithit confirmó que Jungkook y Jimin están a punto de empezar su servicio militar en la misma fecha y harán su entrenamiento en la misma unidad. Pero muchos miembros de ARMY se han estado preguntando cómo es que Jungkook y Park Jimin puedan entrar juntos al ejército. Esta forma de ingresar al ejército se creó en 2003. Y permite que amigos o familiares se entrenen juntos en la misma unidad militar para que se adapten mejor. Pero se debe cumplir ciertos requisitos. Tener de 18 a 28 años de edad. Aprobar los grados 1, 2, 3 y 4 del examen físico. No haber solicitado su ingreso a otras áreas militares. Tienen que tener una verdadera relación de amistad o sanguínea. Todo depende de la elección que se haga en el ejército. Jungkook y Jimin cumplieron los requisitos para aplicar a esta modalidad del servicio. Esta noticia emocionó a los ARMY, pues ambos podrán cuidarse las espaldas y no sentirse tan solos. Los idols han recordado récords y tendencias como el uso de cierta ropa o marcas de productos. Hace un tiempo cada uno lanzó mercancía diseñada por ellos que se agotó en minutos. Además, tienen su propia marca BT21 y han hecho colaboraciones con algunas empresas para lanzar artículos temáticos de BTS, como celulares, cafés, hamburguesas, carcasas para celulares, entre otros. Por ejemplo, V de BTS es conocido por el efecto Midas, ya que cuando sus fans descubren qué artículos usa, estos se agotan en Corea. También se estima que la imagen de BTS vale millones, pues su publicidad garantiza las ventas gracias al apoyo de los fans. Si estás buscando regalos para un ARMY, checa estas recomendaciones. De los perfumes que usan los integrantes. En algunas entrevistas, los integrantes han revelado sus preferencias en comida, marcas y hasta en productos que usan en su aspecto de vida. Ellos utilizan ellos mismos y los compran. Un buen ejemplo son los perfumes. Y si quieres oler como los integrantes, checa estas recomendaciones de chupés que puedes encontrar fácil y que son baratos. Suga, él es conocido por usar la fragancia Paco Rabanne Invictus. Un perfume muy varonil y si conoces a un chico ARMY o si eres fan y quieres darle el regalo a tu papá o tu hermano para que huelan como los idols, el Dupé es el de Blue Spirit de Zara, una tienda que puedes encontrar en cualquier plaza comercial. Jimin, él suele usar fragancias cítricas y florales de la marca Jomalón. Perfumes de un elevado costo que usan muchos idols. Si te gusta este tipo de aromas, puedes encontrar el Dupé de la tienda Quinta Esencia. Y puedes encontrar sus redes sociales y comprar las copias que huelen idéntico. Jungkook. El idol supuestamente suele usar fragancias más femeninas como Brit Cristal de Versace. Si quieres oler como Jungkook, el Dupé perfecto para este perfume es un fraiche, marca reconocida que puedes encontrar en el centro o algún punto de venta. Los aromas son frutales de flores y acítricos. Y Jin reaparece después de que los medios de noticias confirmaran su ruptura. Horas antes que se diera a conocer el anuncio de la ruptura de V de BTS y Jenny de BLACKPINK, el cantante reapareció en las redes sociales para hacer una transmisión en vivo, justo después de estar con sus compañeros de grupo y mostrar que ya se cortó el pelo antes de irse al ejército. En su más reciente transmisión, V de BTS, saludó a sus fans y recibió algunos comentarios de su compañero Jimin. En redes sociales, los fans compartieron varios mensajes y fotos del video donde el cantante se veía bastante alegre, pese a que horas después se daría a conocer el rumor de que terminó con Jenny de BLACKPINK, según JTBC y otros medios de Corea. Hasta ahora no se ha dado a conocer más detalles sobre esto, ni la razón de su ruptura. Pero al parecer pudo haber sido de mutuo acuerdo de que V de BTS se vaya al servicio militar. Por su parte, Jenny de BLACKPINK compartió su primera publicación después de la noticia. A través de su Instagram compartió una canción en apoyo a una conocida. ¿Tú crees que Jenny podría soportar dos años sin pareja? Y los fans se enojaron después de que los internautas publicaran que, entre comillas, los fanáticos de los idols masculinos deben estar alerta, pues Jenny está soltera. Los dos idols se han envuelto en rumores de citas desde el año pasado cuando se filtraron fotos que se mostraban de vacaciones en la isla Yeju. Desde los rumores iniciales de citas, se filtraron numerosas fotos en la web que mostraban a V y Jenny juntos en la casa de V. Más tarde fueron vistos nuevamente juntos en París, caminando tomados de la mano. Con un puñado de fotos que muestran a V y Jenny juntos, se han aceptado ampliamente que los dos están saliendo a pesar de que no hay declaraciones oficiales de ninguna de las partes. Luego, el 6 de diciembre, JTBC informó que V y Jenny habían terminado su relación antes del próximo alistamiento militar de V. Tras la supuesta noticia de la ruptura, ha habido numerosas discusiones en varias comunidades populares en línea. Entre ellos, una publicación ha atraído mucha tensión y un internauta compartió la noticia de la ruptura en la popular comunidad coreana en línea Nate Pan a través de una publicación titulada Jenny rompió, los fans de los idols masculinos deben estar alerta, jajaja. En la publicación, el internauta escribió, estamos en un estado nervioso debido a los próximos posibles candidatos, entre paréntesis novio, jajaja. El internauta se refiere a los informes de Jenny saliendo con G-Dragon y Kai en el pasado antes de V. Después de ver la publicación, muchos fans se enojaron por esta publicación y llenaron la sección de comentarios con críticas hacia el cartel. Comentaron cosas como, sí, antes de escribir semejantes tonterías, intenta superar la carrera de Jenny. Jenny es actualmente la principal idol y es gracioso como te preocupa que ella salga con tu sesgo, a quien probablemente ni siquiera conoce. Ayuma, en lugar de husmear en la vida amorosa de otras personas, ¿por qué no te concentras en tu propia vida amorosa? ¿Estás fantaseando patéticamente con idols porque ni siquiera podrías tener citas a esa edad? Wow, ¿esta publicación es tan grosero? Diviértanse. ¿Estás armando un escándalo por un informe de ruptura cuando ni siquiera hicieron un informe oficial de citas? ¿La gente quiere perseguir a Jenny? ¿Por qué la gente hace tanto escándalo porque una chica de 28 años sale tres veces? ¿En serio? Si fuera realmente promiscua, no habría sido quisquillosa, pero habría salido con cualquiera. ¿Cuál es el punto de vincularla con idols masculinos desconocidos? ¿Qué ganará Jenny saliendo con ellos? Y la gente simplemente ignora esta publicación. ¿Pero tú qué opinas sobre esto? ¿Piensas que la publicación, aunque obviamente es un poco grosera, tiene algo de verdad? ¿Y piensas que aunque los comentarios que están haciendo en esta publicación también tienen algo de groseros, tienen algo de verdad o son simplemente comentarios, ¿tú qué opinas? ¿Tienen algún fundamento? Gracias. 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 Gracias por ver el video.